Yeah, urticas a una flea, níquel, tímpan y a no ver Ah, señor, we son al micrófono, es urtica Representa, ah, eh Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate a casa i no surtis Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate a casa i no surtis Tots a casa de reclusió Eh, eh Tothom ha sabentat de la situació I és urtica que entra en acció I t'ho ve explicant aquesta cançó Escolta Retta't les mans, les mans, les mans No toquis els panys, els panys, els panys Retta't les mans, les mans, les mans I no toquis els panys, no I és moment, eh De pensar en els demés Jo no vull, no Que el corona s'extengui més I és moment, sí De pensar en els demés Tu queda tancat fins que s'acabi el mes Jo dic a Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Ah, yeah. 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 No wicked sound can stop Try to leave me life You follow bad mind Who can follow that Them who had to ask you better know That no wicked sound can stop Man a man a man keep cool This is how me roll You think a sound a represent the real school Don't try for kill her This sound a fool Them a try for living life And keep the belly full Them a soldiers come inna your area Strictly roots as culture Let me sing ya Some man sing ya Feel the dark night in ya Walking a dark dead road One way direction Waiting a chance to flow Like them a the champ gang Walking a sound man Sound man road Who think a them a the winner Them a the teacher Them a the champion so Try to leave me life No follow bad mind You think a no follow that No Them who had to ask you better know that No wicked sound can stop Bim Try to leave me life No follow bad mind You think a no follow that No Them who had to ask you better know that A who took all the money Stop all this stuff I don't want to see you cry I wanna try to make you smile You must play your dubs and make the people fly Don't need to get no one Take them away Yeah Villanova entra Big song Mi gran selección representa Utica no compra doblades en el teletienda Utica tiene madera de colegionista especialista y en el dance league el timpan revienta Todo el mundo copia o en su casa lo intenta Utica lo nota y enseguida se reinventa Bandolero catalán que siempre incrementa Es big song que te deja imprenta Young bitch a run al control Y en Villanova Urtica hasta Chiron Young bitch a run al control Desde Villanova Urtica Un saludo 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 ¡Suscríbete! 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 Estaba a la ciudad y a la ciudad el mismo país canto representantero. Letra decir que se le lleva a la ciudad Y el ciudadano da flatulenta. Y ya va, la ciudadana controls. Hay, tío, que no me lo molesta, que no me mueve a la luz de un par de unos pies. Que me paras a la zona, la vida tiene un supuesto es un estilo. La vida es una revelación. La vida es una verdadera campeona. Inna de danse dem a play all night long Inna de danse dem a play all night long Uncle Senor Wilson tell yo sup a the microphone stand so Till yo sup a the microphone You tic a de ruler, dem a de ruler Out a bella nova dem a play a big tune ya Dem a de ruler Free style session, you know if you see me? How an a who tic a put up a real mix tape Till yo dizzy when ya come futile and relate From da play to the true ascetate Listen dis ya, when ya come futile Replicate it on de Rootsman style sa Come follow me no man, it a de Rootsman style sa Come follow me no man, it a de Oteca style sa It a de Oteca style sa Cause dem a come from Villanova It a de youth man promoter And me sell up reggae music and dem na go stop a Till yo, till yo dem a top a A de Tapa me se Oteca come a ramfe Rootsman tracka Till yo dis ya when ya ragga mon fin attacka Willi li 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 pon de mic a till yo willi li li come a talka Oteca sound dem a de real top a top a Dem de teacher ah 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 At dem de killer ah 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 You tic a tongue come a represent so Dem a de teacher ah 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 Dem a de killer ah 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 You tic a sound dem a come from represent You tic a tell dem You tic a tell dem You tic a tell dem Yeah Man call Wilson Pondon Mike him a sing Listen this ya ragga muffins You tic a tell em yo You tic a tell em yo You tic a tell em yo Anyna villain a va down Sir Come tell em No man a me say villain a va down Sir Ah, ay, uh, listen the one upon the microphone stand again Listen the one upon the microphone stand again From from Spain to the world world land again Out from Spain to the world world land again Concrete to Catalonia tell you what I want People in a Catalonia tell you what I want Yes, people in a Villanova, ay, how I want to take over Ay, music have come for represent some, ay, music have come for represent The Utica sound, them are the top of the top ten The Utica sound, ay, listen Utica come down, Utica come down Listen the job picked up late for the round Utica come down, ay, man call Wilson, say the song Utica sound, champion sound, a low bar strong Yes, run, 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 run Ka Utica come free, run In a sweet, 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 sweet Try to leave me like I'm falling but mine And you're doing all the way, maybe you can? And do it live for us in Tokyo Since I'm thinking of the one I just want to speak Mom vez, tune into show you And do it live for us in Tokyo And you're doing something And do it live for us in Tokyo And you're having three digital 생 pink He's having four films in Tokyo Yo vivía en Valencia donde empecé a iniciar grababa temas a estudiar con Jean Pinjauá concerts a la Quas y también al Dallá siempre acompañé es Daripa y familia y después me voy a ir a Barcelona nunca conocí a Badalonia antes de Badalona los acompañaba a Ponte Ma y Tosta hoy también combinamos con Myrmy Soldier no solo quiero explicar mi historia sería egoísta y no tan amable aparte en el long time hay mucha tela y a día de hoy el rega primera fila desde el sombra se maten al mejor coleccionista desde el más clásico hasta el ball de pista pero es imposible a tothom nombra respecta a todos con después de la turnada si ets un amant del clásico jo dic alça la mano pero si también te agrada el bombo y la caja si tu vols cultura ensen a dos a la ira y es una febre musical que ve de Jean Pinjauá si ets un amant del clásico jo dic alça la mano pero si también te agrada el bombo y la caja si tu vols cultura ensen a dos a la ira y es una febre musical que ve de Jean Pinjauá el 1905 a la familia de Som System FM som veterans al más alto del top 10 han servit de guia i per això fem el que fem y es un amant del clásico jo dic alça la mano pero si también te agrada el bombo y la caja si tu vols cultura ensen a dos a la ira y es una febre musical que ve de Jean Pinjauá si ets un amant del clásico jo dic alça la mano pero si también te agrada el bombo y la caja si tu vols cultura ensen a dos a la ira y es una febre musical que ve de Jean Pinjauá una febre musical que ve de Jean Pinjauá directa a Catalunya, Barcelona i el senyor Rullsen enviant especial dedicació hey y 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 Gracias.